Una madre salió literalmente a defender a su hijo de los delincuentes que querían robarle. Lo que pasó, lo que tuvo que hacer una mamá para poder defender a su hijo. A partir de esto, el reclamo de los vecinos, cansado de muchos delitos, cansados de la inseguridad y el reclamo que se escucha en muchos puntos de la geografía provincial. Bueno, la mamá lo envía al almacén. Cuando está regresando, es abordado por dos delincuentes. Y entonces la mujer, para defenderlo, termina golpeando a los delincuentes con un florero. Estas son las imágenes de lo que pasaba allí, en esta zona, barrio gráfico, departamento Godicruz, el video que se hizo viral, esto comenzó a hablarse y a tratarse en toda la provincia. Y a partir de esto, la reunión, el encuentro de los vecinos y las distintas notas con Noticiero 7. Mi hijo llegaba de la escuela, yo lo mando al almacén a que haga unas compras y él cuando vuelve, pega la vuelta, se encuentra con dos tipos que venían en moto. Que lo increpan y le dicen que le dieran las cosas. Yo justamente estaba trabajando con mis plantas y tenía un florero en la mano, al cual lo estampo con mucha fuerza contra el portón. Y bueno, digo que por favor lo dejen salir, que yo tengo un arma. O sea, que se vayan. Y bueno, gracias a Dios, ellos parece que escuchan eso y se van. Y bueno, a mi hijo después le abrí la puerta, él tenía la llave. Y bueno, gracias a Dios no le pasó nada. Pero no es la primera vez. El año pasado, hace como 3, 4 meses, tuvimos un hecho que en la calle Talcahuano no estaban pasando los colectivos porque estaban remodelando toda la zona. Justamente había sacado el celular para mandar un mensaje y ahí le dicen, dame el celular o te mato. Y ahí sí sacaron un arma, se lo mostraron y él tuvo que dar el celular. Igualmente la zona está liberada. Últimamente es un desastre. Nos encontramos con medidores salidos, o sea, todo el agua saliendo porque nos han robado el cobre de los medidores. Pestillos de las puertas a mi vecino de enfrente. Le abrieron la reja y le sacaron la moto. O sea, ya la situación es terrible. Se ha transformado en un pasaje de delincuentes. No hay forma de controlarlos, no hay horario. Hay robos a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde. Los arrinconan allá en aquella calle y los roban en las paradas de micro. Celulares, mujeres, el otro día una señora embarazada con niños. La verdad que la situación es bastante insostenible. No se puede salir, no se puede ir a comprar, no se puede ir a tomar el micro. No podemos disfrutar, o sea, los chicos ya tienen miedo de caminar por el barrio.